Y eso no es normal, esto no está bien Entonces pues como pudo mi novia, como pudieron Mis demás familiares, mis chicos Me cargaron o me llevaron como pudieron En serio, en serio, en serio Me metieron al auto Y me llevaron a un hospital de urgencias Ya después ya estando ahí en urgencias Le hablé a mi madre, le hablé a mis hermanos Fueron, también bien sacados de onda Que estaba haciendo yo en urgencias Pleno 15 de septiembre en las fiestas patrias Entonces como pudieron me ingresaron Y bueno, ahí los médicos que están de guardia o no sé Me dijeron que pasaba Me dijeron, ah si no te preocupes Te vamos a poner una inyección de medicamentos O fármacos esteroidales, esteroides Directamente en el glúteo Me dijeron con esto No va a pasar nada, tranquilo Me pusieron la inyección Y dije bueno, vamos a calmarnos Obviamente se los cuento así en resumen Porque estuve un buen ratote ahí Veía como venían heridos De los cohetes o de los cohetes Que lanzan en las festividades Lo cual no está padre, no hagan eso Habían muchos que llegaban de urgencias Más graves Por lo que se veía muy, no sé Muy muy feo El punto es que ya estuve un buen ratote ahí Ya me llevaron a la casa A casa de todos ustedes Y dije bueno, vamos a relajarnos Tranquilo Vamos a esperar que haga efecto el medicamento Y qué creen Cuando pudiese parecer Que todo iba a mejorar Apenas iba a comenzar Apenas iba a comenzar Lo más difícil Lo más Sufrible Lo más doloroso Lo más intenso A lo más rudo de la situación Apenas iba a comenzar Estaba a punto de comenzar Lo peor Y qué fue esto Me comenzó a andar del baño De la pipí Del uno Me dieron ganas de orinar Y pues le dije a mi novia Y pues a mi familia Oye, me pueden ayudar Para pues ir al baño Tengo muchas ganas de hacer pipí Tengo muchas ganas de orinar Como pudieron de nuevo Me llevaron Pesaba Ochenta y tantos kilos Ochenta kilos No menos ochenta kilos Pesaban Porque les digo Que me gustaba hacer mucho ejercicio Entonces fui Me llevaron más bien Y oh sorpresa Cuando disponía a orinar Con todas las ganas del mundo No podía No podía orinar No podía orinar Y esto fue traumante Traumático Fue horrible Se los juro Me traumó tanto Porque imagínate Tener todas las ganas De orinar del mundo Y que no puedas Que no puedas Porque ya no tienes Control de tus esfínteres Ah Esto me traumó tanto Y estuve un buen rato En el baño Pujando con todas mis fuerzas Me lastimaba Y apenas alcanzaba A aventar Algunas gotitas de orina Y sufrí bastante Esa noche en el baño Sufrí horriblemente Sufrí bastante Porque era un dolor horrible Estar pujando con todas Las fuerzas Para poder orinar Siquiera tantito Entonces Esto ya Estaba poniendo Cada vez peor Y esto no estaba bien Y esto Estaba aumentando De gravedad Entonces Le marcamos A mis tíos Hermanos de mi madre Que por cierto También les mando Muchos saludos Y les agradezco Muchísimo También el que me hayan Ayudado Porque su ayuda También fue Súper 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 Importante Para ellos Obviamente Antes de seguir avanzando Quiero agradecerle A mi madre María Alejandra Arangel Que Sin duda Híjole No Mi madre Mis respetos Que les digo Mi madre El amor más puro Que puede tener una persona Estaba ahí Al pie del cañón Mis tíos También fueron Muy importantes Mis tíos Me recuerdo En especial Los nombres Mi tío Fernando Arangel Mi tío Juan Manuel Arangel Llegaron Obviamente Mi hermosa mujer Mi hermosa novia Preciosísima Pues allí Siempre Estando al pie Del cañón Gracias infinitas Mis hermanos También El punto Es que me llevaron De urgencias De urgencias A un hospital Que estaba A dos horas De camino De mi casa A su casa A la zona De hospitales De Tlalpan Muchos que viven En México Lo conocen Allá por Xochimilco Y me llevaron A un hospital De urgencias Llamado G.A. González El cual Pues Me ingresaron De urgencias Por la gravedad Del estado En que yo iba El punto Es que yo decía Ya no aguanto Tengo muchísimas ganas De orinar Me duele el vientre Me duele la vesícula O no sé Me duele horrible Yo no sabía De términos Ni nada Ni mucho menos Cosas De salud En ese entonces Entonces Me dijeron Sabes que Te vamos a tener Que sondear Ve a orinar Y si no puedes hacer Te vamos a tener Que sondear Una sonda Foley Yo que El punto Para los que no lo sepan Una sonda Es que te meten Un tubo Por el pene Realmente Un tubo Por el pene Para que puedas Sacar toda la orina Que tienes acumulada Y esto Créanme Fue muy traumático Para mi Porque no es nada Sencillo Es doloroso Si Es incómodo Bastante Porque imagínate Tener un tubo Ahí Yo sangraba En ese tubo Fue bastante doloroso Bastante traumático Pero Lo bueno De eso Es que Realmente Pude orinar Bueno Pude sacar Toda la orina Contenida Y descansé Muchísimo En esa parte Y además Me dijeron Los médicos Que bueno Si me hubiera pasado Un poquito más Hubiera O pudiese Haber sido fatal Porque eso Es sumamente Peligroso Imagínate Te explota la vejiga No la cuentas Horrible 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 Bastante peligroso Por fortuna Llegué a urgencias Y por fortuna No había tráfico Porque aquí en mi ciudad De México Para los que viven aquí Ya lo saben Pero para los que me ven De otros países El tránsito El tráfico vehicular Es terrible Y más de un punto De la ciudad A otro punto Tan extenso De la zona norte A la zona sur Completamente opuestos Es terrible Pero por fortuna Esa era la madrugada Del 16 de septiembre Donde es un día feriado Donde es un día Donde la gente No va a trabajar Y pues no hay Tanta actividad En el tránsito Si me explico Los autos Entonces Yo realmente Ya había descansado Después de esta sonda Bastante incómodo Me recuerdo Que me fueron a ver Distintos especialistas De varios tipos De la columna De cirugía de columna Neurocirujanos Neurólogos Iban Me veían Me revisaban Sacaban sus conclusiones Se iban Venían otros Sacaban sus conclusiones Hablaban entre ellos Se iban Iban otros Y yo así ¿De qué va a pasar? ¿No? Con incertidumbre El nervio El miedo Porque El 99% De los médicos Que me veían Me revisaba Y todo el rollo Yo escuchaba Que entre ellos decían Que lo más seguro Y que lo más Dada la situación De gravedad Que es que Entrara a quirófano A que me querían operar A que iba a ser Una cirugía De urgencia Y si era Para pensarse Lógico Por el estado De gravedad En el que yo iba Me explico Entonces imagínate Yo no quería Que me operaran Yo no quería Que me metieran A una cirugía Tenía mucho miedo Estaba muy deprimido Estaba muy triste El punto es que Ya después de verme Varios especialistas Médicos Y todo el rollo Se me dio Un pase directo Del hospital Gia González Que está ahí Tlalpan Por ahí En el sur De la ciudad de México Se me dio Un ingreso Directo Y sin escalas A uno de los mejores Hospitales De México Y Latinoamérica Llamado Instituto Nacional De Rehabilitación Igual por allá Por el sur Se me llevó Obviamente Ya mis tíos Para esto me cargaban Obviamente Ya me habían prestado Sillas y ruedas Todo el rollo Y me ingresaron Al Instituto Nacional De Rehabilitación En el área de urgencias Me pasaron Y otros especialistas 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 Para verme Sacar conclusiones Platicar entre ellos Y hasta que El último Encargado De darme Como que el informe Así directo Me dijo ¿Sabes qué? Mano Vamos a Por la situación Que estás aquí Se te va a tener Que internar Y es muy probable Que se te haga Una cirugía Y pues imagínate Horrible Y también Déjame decirte Otra cosa Así que tú digas Que yo tenía dinero No, pues estaba Trabajando Era un empleado Promedio O sea No tenía dinero Ni siquiera Tenía seguro Médico No tenía Ni siquiera Seguro médico Imagínate Toda esa frustración Toda esa angustia De Dios Así ¿Cómo voy a pagar? Me quieren hacer Una cirugía ¿Cómo carajos Le voy a hacer Para los gastos Estar internos O sea ¿Qué onda? O sea Era Presión Psicológica Angustia psicológica Dolencia psicológica Pero también física Pero bueno Mi madre me hizo Muy fuerte Porque me dijo Como le A ver Como le hacemos Pero lo importante Es que tú Puedas caminar Y que te atiendan A ver Como le hacemos Me dio mucha fuerza Mi madre hermosa Que la amo Y le doy Gracias infinitas Yo estoy hablando Que yo estaba llorando Impotencia Tenía mucha impotencia En ese entonces Ya cuando me dieron Ese diagnóstico De que posiblemente Tenía lesiones En la columna Y que por eso Estaba pasando Todo eso Obviamente Lloraba de impotencia No lo podía creer Estaba frustrado Deprimido Total y absolutamente Porque yo en ese entonces No comprendía Los planes de Dios Yo no comprendía El por qué Mucha gente Que es mala Que hace el mal Y todo eso Estaba con salud Y por qué Yo siendo una persona Chambiadora Que no se mete con nadie Que al contrario Pues me considero Una persona Estaba pasando Por ese infierno En ese entonces Sufrí bastante No lo niego Fue algo bastante Bastante fuerte Se los juro por Dios Y bueno El punto es que ya Después me pasaron A un piso A internar Pues estudios de sangre Estudios de orina Estudios de este Estudios del otro Médicos especialistas En esto El otro Bla 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 Y es donde ya Decaminaron Que me iban a mandar A hacer un estudio Especializado Llamado Resonancia magnética Se me hizo Una resonancia Magnética Lumbar De primera instancia Y ahí saldría Lo primero Que estaba ocasionando Este terrible infierno En ese entonces Que era Una extrema Y terrible Y grandota Y poderosa Hernia discal L5 S1 Que estaba Oprimiendo Nervios O terminaciones Nerviosas O ramificaciones Nerviosas De ambos lados Tanto Era Y estaba Tan grande Y tan grave El asunto Que pues ya me había Dejado Parestesiado Sin caminar Sin poder Moverme Sin poder Controlar Los esfínteres O sea Estuvo tan Grueso Esto Que ya me había Provocado Todo esto O sea Aparte de la Hernia Tenía protrusiones Discales Y ya después Conforme fue Avanzando El asunto También se me Dictaminó Que tenía Un síndrome Piramidal O piriforme Que todo eso Pues se juntó Estaba ocasionando Este tipo De problemas O síntomas El punto Que no quiero Hacer Los tan largos Les juro Que se los quiero Resumir Lo más que pueda Los doctores Iban Iban Y todos Querían Meterme A cuchillo Meterme A cirugía Porque era lógico Pensarlo Hasta yo digo Era lógico Dada la circunstancia Pero yo Soy un ser Muy espiritual Soy un ser Muy creyente En Dios Un creador No soy un religioso No soy católico No soy cristiano No soy No creo en No soy testigo De Jehová No soy musulmán O sea No creo como que En las religiones Como tal Pero sí soy Una persona espiritual Que creo en un Dios Creador poderoso Sí creo en un profeta Llamado Jesucristo Sí creo en un profeta En su momento Llamado Mahoma Creo en las Creo que hay deidades Creo que Pero yo sobre todo Creo en un Dios Creador poderoso De todo Me encomendé Me conecté Pese a que todos Querían meterme A cirugía Mi mente Y mi corazón Estaba negándolo No aceptaban la cirugía No quería ir al quirófano Lo pedí con el corazón Con todas mis fuerzas Con todo mi decreto Con todo mi espíritu Para que no me operaran Entonces Lo pedí con el corazón Lo pedí con el corazón Lo pedí con el corazón Gracias.